La Número 1 Esta noche, su sangre va a la luna llena Si quieres te recojo en mi coche Y te llevo a ver las estrellas Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Paje del cielo, una estrella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Yo soy su príncipe y la vida Yo soy tan libre con ella Que llegue el fuego Están en la juventud en mi casa Tal vez, tal vez, lo que yo sé Es que va a ser hasta tarde Nena, me vuelve loco, tu figura sensual No dure tu cintura cuando no puedes caminar Intensa, es más que un viaje espacial Es que está buena, va a bailar, va a bailar Una belleza, siempre a quien la uno se ve Te voy a dar lo de ella, no sé timidez Tu virtudé, me llevo hacia otra parte Te voy a dar lo de ella, hasta las enlaces Una belleza, siempre a quien la uno se ve Te voy a dar lo de ella, no sé timidez Tu virtudé, me llevo hacia otra parte Te voy a dar lo de ella, hasta las enlaces Desde que te vi, al minuto me puse pa' ti Haces tú, eres mi obsesión Te has convertido en mi adicción Quieres quitarme la vida a mí Atrevida Eres una bandida Y esta banda, tu carme y el sol sacarle Vas a tener que dar la vida Vamos a la mano, tú, pero una noche especial Fenomenal, si te saco a bailar Fenomenal, si dices, si te dejara Te vas por mi, porque amanecería No creería, no consultaría la oscuridad Y a la luna le pediré Que esa hija linda esta noche pa' que entonces Seamos tres Yo nunca he visto así, cintura de mujer Que juegue con el mar y me ando encer Nunca he visto así, cintura de mujer Con tanto poder que me haga retroceder Nunca he visto así, cintura de mujer Que me lleve a la santu y la estrella Mírala, mírala, mírala La conocí una tarde Tienda de sol y arena Una diosa en su cara El cielo entre sus piernas Le dije esta noche Saldrá la luna llena Si quieres te recojo en mi coche Y te llevo a ver las estrellas Ella, 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 ella Tan bella, tan bella Ella, 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 ella Pa' revérselo con estrellas Ella, 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 ella Tan bella Ella, 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 ella Su príncipe y la vida En la noche En la que victorioso salte Con ella, ella y el juego Se ve en la fuego En mi casa, tal vez Tal vez Lo que yo sé Es que va a ver hasta tarde Me da la huevo y me da Con tu pintura sensual Lo dure en tu cintura Cuando ropa el caminar Intensa Es más, un viaje espacial Este está bueno Pa' bailar, pa' bailar Una belleza Si el parque en la uno se mete Te voy a dar lo de ella Tu no se timide Tu no se timide Te llevas a otra parte Te voy a dar lo de ella Hasta la reenlace Una belleza Pa' que en la uno se ve Te voy a dar lo de ella Tu no se timide Tu no se timide Te llevas a otra parte Te voy a dar lo de ella Hasta la fe Desde que te vi Al minuto me puse pa' ti Acepto, eres mi obsesión Te he sometido en mi adicción Y de citarme la vida A mi Atrevida Eres una bandida Y esta manda a buscarme Y Amazon sacarme